Pues hoy domingo, iniciando actividades, seis y media de la mañana, pues feliz día del padre a todos los que los tienen en vida, cuídenlos mucho, abrácenlos y pues los que no los tenemos, un abrazo hasta el cielo para todos los papás que nos abandonaron, pero desde aquí, desde nuestra forma de vida y como los recordamos siempre, feliz día del padre, donde quiera que se encuentre, un saludo desde Rancho El Andén y aquí desde tu rancho jefe, aquí estamos, saluditos. Todo lo que tanto amábamos y siempre pensábamos en tener, pues hoy es una realidad, nuestros caballos, tres chasis. Todo el rancho, pues ha tenido mejorías y aquí estamos jefe, feliz día del padre, donde quiera que te encuentres. Entonces, aquí estamos, mira, no perdemos cursos y costumbres que nos enseñaste, aunque sea uno o dos, pero seguimos conservando todos los principios que un día nos enseñaste y hacer sencillo y humilde con la gente. Como siempre, la gente, como siempre, la gente, pues que más queremos y la que más estimamos es la gente de abajo, la gente que trabaja con nosotros como tú nos los enseñaste. Entonces, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y feliz día del padre. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, en el rancho, que tanto quisiste. Saludos y muy buenos días. vamos a ver las cotorras que estaban aquí cerquita pero nos ganaron nos detectaron y se fueron, como son verdes no las pude ver pero aquí estaba una manada de cotorras en este cedro siempre se paran acá, nada más que hoy el cedro pues ya le salieron hojas ya no se ven pero Pancho como siempre recibiendo toda la energía del rancho y la Panchita igual aquí está la Panchita aquí está la pancha que vamos a sacar tantito que tomas al gatito con sus pavos reales porque los veo ya con las alas caídas no sé qué vayan a estar enfermitos los calores han estado muy fuertes y el el pavito que más raro es el que tiene las alas caídas y aquí viene la pancha salte pancha salte aquí está la consentidilla y el otro y el otro becerrazo que hacen consentidos ya salió la la pancha y ahí viene el panchito el que salió de otro color aquí ya sacamos a los panchillos y aquí llegó Pancho a reconocer a sus hijitos serán tuyos pancho porque salió uno medio blanco oíste es eh